¡Ole! ¡Ese tema! Yo vengo a dedicar a los niños de la María y de mi primito Cristo. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ale princesa Luisa y Caveria! ¡Y al príncipe Antonio! ¡Ole! ¡Ale princesa Luisa y Caveria! Hoy hay cumpleaños de mi Luisa, de mi Camelia y de mi Antonio. ¡Y toda familia canta! ¡Ay! ¡Y con alegría! ¡Con David Maia! ¡Voy a cantar! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños, ya, ya, ya! ¡Feliz cumpleaños, ya, ya! ¡Feliz cumpleaños, ya, ya! ¡Feliz cumpleaños, ya, ya! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!